¿Qué pasa con Rubén Darío? En el 2015, en el 2016 y en el 2018 hemos mantenido una curva de crecimiento, de estabilidad, somos el partido emergente más ejemplar, obviamente no comparado con Morena, pero sí nos hemos mantenido vigentes y estamos muy contentos de sumarnos a este ejercicio de coalición con el Partido Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática, en unidad, porque el partido está unido con el liderazgo de Greg Sánchez, que es el forjador de este trabajo, de este ejercicio de comunicación con los panistas, con los perredistas y bueno, pues nosotros cerramos pilas con él y estamos convencidos de que vamos a hacer lo mejor para que los quintanarroenses tengan una opción distinta a las que se presentaron en el 2018. Con la obtención del 6.5% de la votación en las elecciones pasadas, ¿automáticamente se convierten en partido estatal? Sí, somos partido político local. ¿Por qué no nos han dado de forma jurídica el registro como tal? Porque el Instituto Electoral de Quintana Roo argumenta que están esperando que se desahogue el recurso que tenemos en la Sala Constitucional. Y bueno, pues la Sala Constitucional va a decidir si el partido mantiene su registro a nivel nacional, pero suponiendo sin conceder, nosotros estamos convencidos de que vamos a seguir siendo partido político local, nacional, pero suponiendo sin conceder que esto no ocurriera, seguiríamos siendo partido político local. Por tanto, estamos en la condición de participar en la coalición. Su ingreso como en la alianza Orden y Desarrollo por Quintana Roo van a tener tres espacios, son nueve los que van en alianza, ¿no? ¿Cuáles son los dos distritos? Bueno, ahorita en principio es el distrito 2, el distrito 3 y el distrito 6 de Cancún, pero yo sí insistí en la conferencia en que puede haber un replanteamiento de algún distrito o de dos distritos, todavía está por verse. Por la premura de los tiempos electorales, pues tampoco pudimos construir un acuerdo en firme, todavía estará sujeto a que podamos evaluar opciones, pero en cualquier caso estamos dentro de la coalición. ¿Greg Sánchez, Niurka Sáliva o Rubén Daría serían candidatos plurinominales? Greg Sánchez es casi un hecho que va a ser nuestro candidato vía uninominal, yo creo que sería ocioso pensar que va a ser plurinominal porque él va a ganar, ¿no? Sin embargo, seguramente iría protegido en la lista. Niurka es probable, todavía vamos a ver, ella tiene una encomienda muy grande, está sirviéndole a los vinitojuarenses, está haciendo un gran papel como regidora, y creo que vamos a tratar de seducirla para que participe, pero todavía no está tomada la última palabra. También tenemos a Alejandro Luna, nuestro secretario de organización, y tenemos a nuestros cuadros que irían en los distritos uninominales donde no va a haber alianza. Tenemos a gente como Luis Roldán y a gente como Trinidad Guillén en el sur, como Manuel Valencia en el sur, y esperamos hacer un gran equipo que genere los mismos resultados que hemos venido haciendo, y si podemos avanzar un poquito más del 6%, mucho mejor.